Muy buenas noches amigos, amigos, estamos aquí, lo prometido es deuda, la entrevista con el lanzador panameño Andy Otero. Gracias por estar en contacto con nosotros y gracias por seguirme en esta nueva cuenta. Como todos saben, llevan dos veces que he sido hackeada, pero esperemos en Dios que pueda nuevamente poder encontrar mi nueva cuenta. Así que vamos ya inmediatamente a hacer otra conexión con Andy Otero. Lanzador, oiga que es un juego tan importante. Dominicana con Venezuela, será el partido que le va a tocar a él. Ahora sí. Vamos a ver, vamos a decir ahora si me deja. Vamos a pedirle adiós, vamos a comenzar para aprovechar el internet que está haciendo. Te decía que te he entrevistado varias veces, varias ocasiones, pero nunca hemos tocado el tema, un ejemplo, de cuando vienes a República Dominicana, de firma el conjunto de Atlanta, esos inicios de un pelotero que la gente a lo mejor piensa, que son fáciles, que estás aquí, que de repente todo le cae como de las manos. En tu caso, ¿ha sido muy difícil tratar de mantener tu carrera en el béisbol? O sea, en el béisbol, la carrera del béisbolista es bastante difícil porque se tiene que mantener. En el momento que Atlanta me dejó libre, yo nunca caí, siempre me mantuve entrenando y eso fue una de las cosas porque me ha mantenido en el nivel profesional, de alto rendimiento. Ha sido difícil, como hemos hablado, o sea, tratar de mantenerte, un ejemplo en Panamá con el béisbol, ¿cómo fue ese último proceso que esto es difícil? El apoyo que te ha dado tu familia. Sí, claro que sí, el apoyo de la familia es lo primordial. O sea, eso es una de las cosas porque si la familia te abandona son, en pocas palabras, tú no caminas mucho porque es el apoyo de tu familia, de las personas más cerca de ti. Pero sí, yo tengo, las personas que me conocen saben que a mí me gustan trabajar bastante a las ligas, a los torneos que yo voy y siempre me gusta entrenarme bien. Y esas son una de las cosas que me han mantenido a buen nivel, ¿no? Como uno dice. Así es, háblame un ejemplo de ese equipo. Ayúdame a pronunciarlo. Chiriquí. Sí, Chiriquí. De Chiriquí y de donde tú eres realmente. Porque yo te estaba preguntando, yo siempre me dicen, no, yo vivo un ejemplo en la capital, como muchos de los jugadores, pero en tu caso, es retirado. Háblame como de esos inicios allá en Chiriquí. Ayúdenmelo para mí. Bueno, yo empecé a jugar desde los tres años, desde los tres años empecé a jugar cuando mi mamá y mi papá me llevaban. Esperate, ¿cómo? ¿Desde los tres? Desde los tres años. Mi mamá me llevaba un cuadro que se llama Eric del Valle, ahí en Chiriquí. Y bueno, desde ahí me empezó a agotar el béisbol, pues me llevaba con mi hermano, pues y de ahí en adelante nunca dejé el béisbol, hasta el momento. Hasta el sol de hoy, muy bien. Comienza un ejemplo ya, la serie del Caribe, el protocolo ha estado muy bien. ¿Cómo se ha visto ese mismo equipo de las calles estadounidenses para esta preparación? Porque se habla mucho, por ejemplo, de un trabuco. Pero sabemos que no es un trabuco, es hombre que vayan a resolver en el momento. En tu caso, ya vimos el caso de Rubí Zocano, que está con el conjunto de las calles dominicanas. Donald Guzmán, que salvó a Donald Guzmán, porque no te va a enfrentar. ¿Cómo ha sido todo eso? Un ejemplo de esa preparación en esta semana. Bueno, la primera práctica que tuvimos es una reunión. O sea, no es un secreto que nosotros tenemos un buen equipo. Por nombre nosotros tenemos un buen equipo, pero todos tenemos los pies sobre la tierra. Porque sabemos que el juego se gana en el terreno, no por nombre. Y todos entendemos eso, todos sabemos eso. O sea, desde el primer juego que vamos a tener, ya todos vamos a darle al 100% y vamos a tratar de ganar juego por juego. Así es. ¿Cómo te estás cuidando? Hablamos de la situación que algunos de los muchachos eran positivos, sabemos que ellos se están apartando. Pero ¿cómo han sido el mismo ahora mismo las prácticas? ¿En qué sentido te lo digo? Por grupos que están practicando. Bueno, es por grupo las prácticas por el tema del COVID, para evitar el contagio. Porque en la celebración hubo un pequeño brote. ¿Una pequeña celebración? Una pequeña celebración. Pero sí, estamos por grupo. Un grupo es a las 9, un grupo a las 10, un grupo a las 11. ¿Por qué no podemos estar todos en un solo, en el terreno? Todo el equipo no podemos por el tema del COVID. Vas a lanzar un juego importante, un juego que realmente es con un equipo de mucho calibre contra Venezuela. Eso también te motiva más. Un ejemplo. A que siempre te tocan... El año que nos lanzaste a nosotros, nos mataste, nos lanzaste bien. Este año que vas a lanzar con nosotros también, pero a nuestro favor, es con el equipo de Venezuela. ¿Eso te motiva más? Mira, yo me he preparado, me estoy preparando bastante bien mentalmente, físicamente. Yo sé que Venezuela no es más fácil. Estuve viendo las finales de esa liga. O sea, ellos terminan de jugar el torneo y aún así se refuerzan de los otros equipos. O sea, que es un equipo bastante competitivo. Y nada, o sea, yo mentalmente y físicamente voy a ir preparado para hacer mi trabajo. Así como lo he venido haciendo, gracias a Dios. Un muchacho joven, un muchacho que tiene una fanaticada muy grande. Y lucha, porque ya tú eres aguilucho, ya tú eres santerero. Pero también tu gente, un ejemplo de San Pedro, de Macorís. De esos inicios a este ahora, a este estado, ¿qué te llevas tú como enseñanza? De lo que tú has aprendido en tu corta carrera en el deporte. Experiencia. Experiencia en lo personal, porque aquí es un nivel bastante alto. Experiencia en el terreno, fuera del terreno también. Porque uno también tiene que saberse llevar afuera del terreno. Y también he tenido como compañeros personas, porque son grandes liga, que me han ayudado bastante también. Y nada, gracias a Dios, pues he llegado aquí, he hecho un buen trabajo y muy contento por eso. Así es, Andy. Dificultades a lo mejor que un pelotero, un ejemplo, pase. Iniciamos con esa misma pregunta. Pero ya a este nivel, algunas veces la gente siempre pregunta. Bueno, no sé si te diste cuenta que preguntaron. Pues, claro, tú ahora mismo todo el mundo sabe que firmaste con el equipo de México, pero también sabemos que tú estás buscando esa oportunidad de poder demostrar tu talento a nivel ya de grandes liga y más un surdo como tú. Sí, así es. Ya firmé, yo tuve un contrato, ya tengo un contrato con un equipo de México, con León de Yucatán, pero sí, obvio. Uno como jugador quiere llegar a la meta que es grande liga y uno como pelotero está buscando la oportunidad también. O sea, mira, ahí alguien me pregunta, él nos respondió, que cuál fue la persona que te inspiró. Pero ese jovencito acaba de decir que él lo llevaba a los tres años a jugar el fútbol, o sea. O sea, él desde el niño tiene esa inspiración. Sí, allá, obvio, allá no es como aquí, que aquí desde que tú naces te llevan a un play como dicen aquí, pero sí, allá también le gusta el fútbol bastante y más que todo en Churiquí donde yo vivo. Así es. Mira, sabemos de tu preparación, cómo se fue aquí, con los diferentes conjuntos, pero un día en la preparación de AMI, no aquí, no en la pelota, un ejemplo dominicano, sino cuando tú llegas a Panamá, tú para prepararte para un partido, yo sé que te levantas normal, vas a tu gimnasio, pero cada quien tiene una técnica diferente. ¿Qué es tu paso? ¿Cuál sería? ¿Diferente a los demás? Ah, o sea, yo trato de descansar. Lo primero es que uno descansa bastante, se levanta, desayuna, almuerza, y nada, uno se va temprano para el estadio, se prepara mentalmente, físicamente, y, o sea, como uno, como se dice por ahí, vamos para el ruedo, hacer lo que uno sabe, hacer lo que a uno le gusta y que todo salga bien. AMI, tú sabes que yo no pude, no tuve la oportunidad de entrevistarte, después de que las A.I. y las Ibaeñas ganaron, pero vi un ejemplo, tú fuiste el del séptimo partido. Mira, ¿qué tanta presión? Dime la verdad, dile a los fanáticos a Guilherme, porque dicen, no, que no hay presión, que es lo mismo, pero un juego tan importante, con tanta responsabilidad, algún momentico a lo mejor, no nerviosismo, pero sí de presión, en ese partido, que era tan importante para que ahora mismo ustedes estén ahí, zumo, a la serie del Caribe. No, mira, no te voy a negar, no te voy a negar, que no tenía, no tenía presión, claro que sí, o sea, un séptimo juego, en una de las mejores ligas, si no en la mejor, una de las mejores ligas invernales, que ahí, obvio, que sí iba a haber presión, pero, nada, yo estaba en mi mente, pues, que iba a ser un juego más, porque si me ponía a pensar, ¿no?, que el séptimo juego, que si perdíamos, que si nos animábamos, o sea, me iba a volver loco, entonces, nada, yo traté de hacer el trabajo, no ganar el juego, pero sí, sí mantuve al equipo en la línea, en el juego, me hicieron dos carreras, si no me equivoco, pero ayudé al equipo, a que estuviéramos ahí, pues, allá tarde en el juego, el equipo respondió en la ofensiva, y pudimos sacar la victoria. No, y que hasta Ronald Guzmán dijo que no se quería enfrentar contigo, en ese momento. Cuando tú escuchas eso, un ejemplo, de un jugador ya de grandes ligas, establecido, con muchos números, eso también te sirve como de inspiración, en tu caso, de un jugador. Sí, claro que sí, me da confianza. Si una persona como él, que lo que le está diciendo, que ve tantos avanzadores buenos en grandes ligas, sí lo está diciendo porque, de verdad, uno está haciendo el trabajo bien, y eso da bastante confianza a uno también. ¿Cómo mantener esa mecánica? Porque sabemos que tú eres un jugador, de que eres 95 a 98, de repente estás en el plato, y de repente dicen, bueno, me voy a comer a Andy Otero, porque yo sé que esa es la mecánica de él, pero, de 98, la bajas a 85, o sea, ¿cómo es esa combinación? Yo estoy dando esos tips, para que estén atentos, pero, algo tú tienes que hacer, que tienes ese control. Sí, es un ejemplo, uno como lanzador tiene que saber llevar el, ¿cómo te digo?, la secuencia y los ficheos. Te voy a poner un ejemplo, yo a ese equipo de los gigantes, yo le lancé cuatro veces sin llego. O sea, en esos cuatro juegos, por jugador, yo me enfrenté a ellos como 12 a 13 veces. O sea, que en los dos últimos juegos, yo me tenía más que time-mío, como uno dice, más que visto. Más que, aparte que ellos veían videos, pero, nada, o sea, yo trataba de mantener la bola bajito, tratar de no meterme bajo el conteo, y pienso que esas cosas me ayudaron bastante. Y también, tratar de no equivocarme, porque yo sé que en ese estadio de los gigantes, ahí la bola, corre bastante, porque cualquiera, cualquier jugador de ellos que la alzaba, eso era un ron, porque, era una alineación que era de poder, y ese cuadro también es muy bueno para el ofensivo. Tú sabes que yo siempre le pregunto a los jugadores la importancia que tiene que tener un lanzador con el receptor, esa combinación, pero también tiene que tener el enfoque psicológico. ¿Qué tan importante? Ya tú, no es que eres un muchachito, pero sí tienes la experiencia. ¿Qué tan importante? Tiene que ser esa combinación, lo físico, pero también lo psicológico, en el juego. Lo digo porque, uno a veces es un partido de, no voy a decir el país, pero como el desenfoque, cuando le hicieron una carrera, cuando de repente comenzaron, entre ellos mismos, y ya uno va hablando de eso. ¿Qué tan importante es la responsabilidad, que tiene que tener un lanzador, en ese juego, y también, en general, el equipo, para que no hagan esas cosas así? Bueno, el lanzador es una de las partes más importantes del equipo, porque, vamos a poner un ejemplo, que le hagan cinco carreras al lanzador en el primer inning, al equipo en la moral se le baja. O sea, uno como lanzador, tiene que tratar de hacer el trabajo, llevarse bien con el receptor, tratar de entenderse. Por eso que, por eso que, antes del juego, el lanzador y el receptor, tenemos una reunión para más o menos, saber cómo vamos a trabajar, vemos la alineación, en qué parte son más débiles, y esa cosa. Entonces, eso ayuda bastante. Así es, ok. Vamos relajando. Vamos relajando, que tú eres muy tímido. ¿Cómo te ha tratado la ciudad del Sibao? Gente bella, gente hermosa, Santiago, los 30 caballeros, ¿cómo ha sido todo eso? Porque tú vienes, es un ejemplo, de estar con estrellas orientales, que es, pero de repente, paz, aquí a este conjunto, de las celdas tibareñas. Ya tú eres casi hijo de nosotros. Ya tú eres dominicano, ya, de pura cero, con respecto a los panameños. ¿Cómo te ha tratado la ciudad, el mismo equipo, la gente? Porque estamos hablando de estos días, que siempre te acercas, te felicitan, porque mira, no hay un aguilucho más aguilucho, que el mismo aguilucho. Ya lo sabes. No, mira que, bueno, en esta ocasión no te mimo así, porque tú sabes, por el tema del COVID, uno se está cuidando, pero por las redes sociales, aquí por internet, las personas le dan mucho apoyo a uno. He escuchado, pues sí, sí, me han dicho los compañeros, que los aguiluchos son, son bastante, como te digo, que si tú no haces el trabajo, así mismo como te tiran flores, te atacan. Pero, nada, uno tiene que saber manejar eso. Y, o sea, en el estadio, los compañeros también, me he llevado bastante bien con ellos también. ¿Qué ha sido lo, el consejo más grande que te ha dado, en tu familia, en tu madre, a nivel ya personal? Y tú dices, que por ahí fue, ¿qué te cuesta? Algunas veces nosotros tenemos personas que nos te inspiran, personas que, que quieren lo mejor para nosotros, y también, lo mejor es la familia. Un consejo que tú dices, bueno, mira, me dijeron, por aquí hay que tener que irte, y hasta ahora tú, tú no lo has hecho. Dos palabras, nunca rendirse. Esas son las, una de las cosas que ellos, me han dicho, mi mamá, mi hermana, mi hermano. Y te apoyan bastante tu familia, me lo decís. sí, por ahí están. Por ahí están, saludos a todos. Ellos, o sea, nunca me han dejado solos, siempre, siempre me han apoyado, y estoy muy contento por eso, la verdad, muy agradecido. También con mi mamá, mi papá, Nadia, mi hermano, Rolly, todo, la verdad, todo, porque, o sea, ellos son parte fundamental también, del jugador, y si, si no hay uno, uno, o sea, como lo comenté antes, no, no son, uno, no es nadie sin la familia. ¿Qué se comenta ahora con esta preparación del conjunto dominicano? Porque tenemos el caso que están todos allá, es, apartamos los muchachos que están, que tienen COVID, se hizo incluso otro grupo, tú sabes, que para cualquier cosa, está un ejemplo, también aparte, pero un ejemplo, ya salen el sábado, sí, ya salen el sábado, ah, si Dios lo permite, a México, llegan allá, es importante un ejemplo de jugar con estos jugadores, de tanto calibre, que tú tanto has aprendido, yo sé que cuando estabas con las estrellas, esa, tuviste la oportunidad de, de hablar con Cano, con Tatis, también, ¿qué se puede aprender de estos jugadores? O sea, esos jugadores, sí ya experimentados, dan muchos consejos, o sea, uno, uno en el béisbol, así mismo como uno triunfa, uno se, se tropieza, porque hay muchos obstáculos, y ellos como, como jugadores veteranos, dan, dan bastante consejos, como, como te dije antes, o sea, cosas del terreno, cosas fuera del terreno, y eso la verdad, le ayuda a uno como, como persona y como jugador, compartir con esos jugadores tan grandes, en el béisbol. Quedó la rotación, el tsunami va a lanzar el primer partido, después creo, este, si no me equivoco, no es lo color, el segundo, el lanzador, ya César, César me va a matar, esto mucho, este, de repente, tenemos, que tenemos a ti, gracias a Dios, representarnos, nos sentimos orgullosos, de que tú hayas tomado también, esa decisión, de, de estar con nosotros, porque, tú no lanzaste, no ganaste ese partido en el 2019, cuando fueron campeones, ahora nos salvamos, porque vamos a estar del lado, del lado contrario, yo sé que se han dicho muchas cosas, pero, el enfoque, lo que tú estás buscando, realmente, es eso, que, en la serie del Caribe, son muchas, es la puerta, es la mini, es casi como mundial, y tú estás buscando eso, realmente, que, que un equipo, te vea y te dé esa gran oportunidad. Sí, como te dije antes, yo estoy enfocado, hacia mi trabajo, a ayudar al equipo, muchas personas aquí, me han respaldado bastante, están confiando mucho en mí, y nada, yo voy a tratar, de hacer mi trabajo, en el terreno, y tratar de ayudar al equipo, la serie del Caribe, es como, como, como el mundial, para los latinos, porque, o sea, son los equipos, de la, de la liga invernal, ahí, se le pueden abrir, muchas puertas, a los jugadores, y esas son una de las cosas, porque, que tiene, me tiene a mí, en lo personal, muy motivado, porque, voy a tratar de hacer mi trabajo, y que se puedan abrir las puertas. ¿Delán de qué, que inició, a este, ahora mismo, qué hay, cuáles son, las metas a futuro, sabemos, de que, a tus grandes ligas, ese, ese es el sueño, de cada jugador, y, estás tratando de hacerlo eso, pero, otra cosa, que no sea eso, que tú dices un ejemplo, bueno, ese es el deseo más grande, que yo tengo, ahora mismo, deseo, deseo, no sé, por ahora, esas son una de las metas, lo primorial, tener salud, ahí, a lo que, a lo que, a lo que Dios quiera. Mira, hay alguien preguntó, del platico, por ejemplo, dominicano, y cosas así, pero, ¿qué han dicho dominicano, señores? Ahora, en mi ejemplo, yo, que yo vaya a Panamá, a Chiriquí, ¿qué ustedes le pueden, a mí, un ejemplo, ofrecer a mí? Porque, yo siempre soy la que le hago la entrevista a ustedes. Si tú vas a Chiriquí. Sí, un platico, bueno, y me mira, no, yo voy a ir a Panamá, tengo que conocer la familia. Sí, puede ser. Y aquí estamos como hijos de nosotros. Por lo menos aquí, yo como Mangú, como, como que se llama el otro. Espérate, señora, a mí yo tenemos un problema, sabes que, las dos veces que hemos hablado, que él me dice a mí, que nosotros estamos mal, porque el dominicano, yo le digo un ejemplo, plátano frito, a los tóxones, que no, que son patacones. Eso es lo de nosotros, auténtico de nosotros, y él quiere decir que no. En Panamá, en Panamá se le dice así, patacones, aquí le dicen tostones, aquí le dicen... Tito. Los fritos, pero en Panamá se dicen patacones. Los plátanos fritos. Ajá. Entonces, ese es, mi madre, ese es el dilema. Entonces, de aquí, lo tanto gourmese, eso lo que ustedes me pueden dar, mi mujer, por brindar allá, porque yo voy para Panamá. Mira, por lo menos allá, se puede, hay como, como uno dijo, arroz con guandú, con gallina de patio, tamales, el tamale... ¿Cómo gallina de patio? Gallina de patio. La gallina que están, no, por el nombre, por el nombre de los hijos. Sí, porque hay unas que son, ¿cómo te digo? Un ejemplo, patio, es un ejemplo, yo estoy en mi habitación, y en el patio es como lo que trae, tú ves, tú ves, ese oleotero, mondongo, eso es lo que yo quiero. Mondongo, tú sabes qué es, lo del puerco. Claro, eso, con patacones, con ensaladitas. Con totones. Con fritos. Grande. Ya casi para, para terminar, agradecerte por estar con nosotros estos minutos, yo sé que muchas personas a lo mejor quieren saber muchas cosas, por ejemplo, de tu preparación, ya la sabemos, de tu decisión de jugar con Dominicana, tanto, ya también, se ha dicho bastante, se ha hablado bastante, que esto es foco, ahora, ahora, hablamos también, un ejemplo, de la Liga de Panamá, me querían matar, porque entrevisté a Viri, y le dije, que a lo mejor, ¿qué tú crees que le falta a la Liga de Panamá, para expandirse más, ya está jugando en esta serie del Caribe, pero que sea como, más fuerte, que tenga más nombre, y muchas veces también, yo he visto muchos jugadores, que me han ido a jugar a, desde Panamá, Dominicana. ¿Qué le falta? Apoyo. ¿Le falta apoyo? Lo mismo. O sea, lo mismo, lo mismo que, tú se lo puedes preguntar, a 10 panamáños, y te van a decir lo mismo. O sea, necesitan apoyo, me dijo lo mismo. Necesitan apoyo, porque, o sea, allá hay dos torneos, torneo nacional, y torneo, el Provei. Entonces, entonces, allá hay mucho también, regionalismo. Entonces, por lo menos, si yo soy de Chiriquí, y voy a jugar con otra provincia, por ejemplo, Herrera, que hay otra provincia que se llama Herrera, las personas van más, a esos juegos, que los federales, con nuestros nuevos, por ejemplo, porque allá hay muchos regionales. Pero un ejemplo, escúchame que te quiero, pero eso es como Águila, Elisey, que los partidos, talmente. Sí, así mismo, pero por lo menos aquí, Águila es Santiago, y Elisey es la capital. O sea, igual es regionalismo, porque es la capital, y Santiago. Allá es Chiriquí, y un ejemplo, Herrera. Entonces, esos son los nombres de los pueblos, de las provincias de Panamá. Pero si te vas a ir, yo creo que por lo menos federales y astronautas, son nombres que no representan nada a las provincias. Entonces, la persona ve mucho eso también, el regionalismo. De dónde tú juegas. Entonces, es como tú diste, el apoyo de las marcas, y al honor de las imágenes. Sí, sí, la misma persona, porque no van muchas personas a los juegos. sí, se pueden contar con la mano la persona que van a hacer los juegos, y la persona que van, son familiares a los jugadores. en esa parte. Te puedo decir entonces que, publicidad, te lo digo porque, en los partidos del escogido, Elisey, o escogido, perdón, Águila, y Elisey, siempre van más personas. Ya cuando se encuentran los toros, Elisey, Panamá, pero un grupito. A eso es lo que realmente tú te refieres. Sí, así es. Allá, si necesitas el apoyo, pues también de las personas, como también el apoyo de las empresas, como se dice. Porque así, así traen, traen mejores jugadores también. Así mismo como, como aquí en Águila, traen jugadores que, que están jugando grandes ligas, es por el apoyo que le dan aquí a los equipos. Allá en Panamá necesitan esto, también el apoyo. Mira, hablamos de pelota, hablamos de tu familia, hablamos de un ejemplo, de comida, que ya me ofrecieron, eso era muy importante, ya me ofrecieron, este, el, el dongo. Pero, cada atleta, no solamente es jugar, no solamente es, un ejemplo, en béisbol, y tu tiempo libre, que tú haces, ya se acaba la pelota, y llegas a, a Panamá, que escondía un ejemplo de descanso, para, si la gente quiere saber. Quiere que te diga la verdad. Y yo sé que muchas, muchas, muchas personas que están ahí, que son cercanas a mí, saben, jugaflade. Jugaflade, son uno de los pasatiempos míos. ¿El qué? Jugar playstation. O sea, tú llegas, tú vas a descansar, y tú te pones entonces, a jugar playstation, pero, ajá, uno va a la playa, de música, tú escuchas. Claro. Mira lo que dice, Caro Otero es tu hermana, ¿verdad? Sí, sí. Y tu mamá, yo sé que siempre también está ahí. Ok, oye lo que dice tu hermana, que es verdad. Yo sé que la mayoría de los muchachos siempre ven jugando eso. ¿Qué edad tiene? Te pregunta por aquí una fanática. Yo, yo tengo 28. 28 años. Mira, un muchachito que todavía le falta. O sea, que eso realmente, entonces, es tu pasatiempo. Llega, ve a la familia, a mí me gusta pasear también. Como tú dijiste, ir a la playa, Chiriquí en Panamá son uno de los lugares donde va mucho turismo también. Entonces, o sea. Yo voy a Panamá y quiero que Nadia, que tú y que tu hermana, la familia me inviten. ¿Qué playa me van a llevar a Panamá? ¿Qué es el canal de Panamá? Porque yo fui solamente ido al aeropuerto. Playa. Allá hay una que se llama, ¿cuál te puedo decir? Hay dos que son bien cercanas, la barqueta y las lamas. pero no son, con pacientes sinceros, no son tan bonitas como la de aquí, pero, pero, pero sí. con eso me intento. Se van a matar. Mira, y pues nada, muchísimas gracias por estos minutos. Señores, miren, como dije, hablamos de béisbol, de la preparación que tiene el conjunto para la serie del Caribe. Hablamos de Chiriquí, de la familia, de lo que está buscando, el Golfo de Chiriquí medicinal. Sí, todo, de lo que está buscando. Como todos saben, antes fuimos con un equipo de México, pero tiene en la cláusula, si consigo un contrato, por lo menos para darse un puesto en la Grandes Ligas, tiene esa opción. Hablamos de comida, de la playa, de cuando yo vaya, ¿qué más quiere saber Dan Otero y de su enfoque? El equipo dominicano fue hoy a recibir también el trofeo, que también hay que utilizarse por ese exactamente. Última pregunta, tu enfoque para ese partido tan importante en la serie del Caribe frente a Venezuela. ¿Con qué mentalidad, con qué enfoque estará Andy Otero representando a la República Dominicana en la serie del Caribe? y terminamos. Comente, comente ganadora. Con Dios por delante, pues, como te dije antes, voy a ayudar al equipo a caminar los episodios que pueda caminar, que el manager me dé y nada, con Dios por delante vamos a salir con la victoria. No solamente este juego, sino también los otros juegos. Así que, Andy, muchos éxitos. Saludos a todos por allá en Panamá que te vaya excelentemente bien y agradecidos nuevamente de que tú hayas optado por lanzar con la República Dominicana en esta serie del Caribe. A mis panameños, queridos, preciosos y hermosos, nos vemos algún día allá en Panamá, donde el señor Andy Otero y la familia me manifestó que me van a hacer un montonito con tostón cuando vaya. Algún día sé. No, y te va a gustar, vas a ver. Así es. Andy, cuídate mucho, suerte. Y en otra ocasión, cuando vayas a lanzar y después que lances y ganes la República Dominicana en la serie del Caribe, vamos a hacer otra entrevista. Bueno, con Dios por delante así va a ser y bueno, así lo vamos a hacer. Así es, cuídate mucho, bendiciones, bendiciones y éxito, que te vaya súper bien. Vamos. Gracias, bendiciones igual. Señoras y a ustedes, ustedes saben, cuídense por ahí. Cuídense por ahí, que le vaya súper bien también. Bendiciones a ustedes y gracias por estar en sintonía aquí con nuestros live. Más adelante, ya les voy a preparar la entrevista ya editada para la televisión y todo eso. Los panameños que están ahí presentes, recuerden, voy para allá. solamente he ido en el aeropuerto, me he quedado ahí dos veces, pero sí realmente quiero conocerlos. Bye, cuídense mucho y bendiciones.